Ya, ya Jajaja 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 Nada de uñas Nada de agarrar parte Sigue y vaya, ya Jajajaja ¡Eh! ¡Jajaja! Jajaja 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 No es, oye No es, no es No es, no es Jajaja 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 Por un juego, por otro Bien, bien ¡Ah, si no es como la rango! ¡Se quiere agrañar! ¡Se quiere agrañar! Jajaja Jajaja